Juegos de Venganza Llegaron los invitados muchachos, estén alertas, repárense Tiempo de llegada, en 7 Entendido Bien, escucha, se trata de Bishop Sumetta Sigan el plan de ataque, en orden, solo hagan su trabajo Sin cagarla, sin mierda de vaqueros, los refuerzos entran a mi señal ¿Está claro? Claro, señal Insisto en que Miller y Stokes no están listos para esto ¿Disculpa? Esperen, esperen, esperen La experiencia es necesaria en la compañía Irónico para alguien que aprendió todo lo que sabe desde un libro Espera un segundo Algún día serás nuestro jefe por chupársela a todos en la oficina Te diré algo, si ahora no estás conforme con cómo trabajamos, puedes irte Puedes quedarte y aprender algo O puedes llamar a tu madre, seguramente estará feliz de contarte todo sobre mí Oye, oye, oye ¡Lárgate! ¡Concéntrense! 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 Concéntrate, Kate Concéntrate En lo que a mí respecta Miller y Stokes están más que calificados ¿Está claro? Es tu espectáculo Sí, mi espectáculo ¡Mi espectáculo! Hagámoslo ¿Cuándo vas a dejar de ser una maldita gallina? Quiero llegar a mi casa con mi hijo Algún día sabrás lo que eso significa ¡Llegarás a tu casa! ¡Ey! ¿Qué tal tu viaje? Estuvo bien el viaje, ¿no? Sí, sí Lo vemos como una buena ocasión No, no hay problemas con nosotros los inocentes Visionarios de nuestra tierra madre ¡Pues de ser una maldita gallina! ¡Joder! ¡Gracias! 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 Valió la pena el viaje, ¿eh? Sí, sí, seguro Ven, espera un minuto, tengo un regalo para usted ¡Entren! 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 ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Carajo! ¡Cúbranme! 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 ¡Entren, muchachos! ¡Entren! ¡Miller! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Cúbranme! ¡Estás arrestado! ¡Bájate, cabrón! ¡Déjame ir y te haré un hombre rico! ¡Cállate y tírate al suelo! ¿Ahora hablas español, pedazo de mierda? ¡Kate! ¡Kate! ¡Kate, despierta! ¡No hagas esto! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Cierra la maldita boca! ¡Por favor, amigo! ¡Quédate aquí! ¡No te puedes morir, Kate! ¡No mueras aquí! ¡Kate, Kate, 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 Kate! Tres meses después Estábamos hablando de tu difunta esposa, Débora Cuando supiste que su asesino había muerto ¿Cómo te sentiste? No lo sé Insatisfecho, supongo Explícate Todos con los que trato mueren pronto Es típico Sus familias no merecen este dolor ¿Eso fue lo que te motivó para regresar al trabajo? He oído que el único cierre es una bala en la cabeza ¿Y tú le diste ese cierre? Cierre Maldito cierre Déjame preguntarte algo, Claire Si alguien te importa Si alguien a quien amas Es asesinado violentamente Y tú o los policías Atrapan al responsable ¿Qué tan violentamente debería morir esa persona Para que olvides tu pérdida? Porque te tengo noticias, Claire No hay nada que te haga olvidar No hay Cierre Así que te sientes responsable por él Me siento responsable de perder el rumbo Cuando menos debía ¿Te estás refiriendo a tu relación con tu compañera La gente Samantha Torres? Eso no es de tu inconveniencia El trabajo encubierto requiere mucho tiempo Las falsas identidades que creas Que interactúan con extraños Causan malos hábitos Que son imposibles de romper Intento entender cómo te sientes Así que cuando te hago preguntas ¿Te gusten o no? Estoy tratando de ayudarte También déjame recordarte Que soy la única razón Por la que sigues activo Si tomara literalmente Todo lo que dices Estarías detrás de un escritorio Desarmado ¿Crees que todo es blanco y negro, verdad? Pues no es así de sencillo Escucha, de verdad intento cooperar Pero no he hablado de nada De esto con nadie más Que con Jason Hemos pasado mucho tiempo juntos Y esta mierda nunca se lleva a casa Jason conoce la diferencia Entre el bien y el mal Solo puedo decirte que siempre fui mejor policía Que esposo Y eso me hace sentir una mierda ¿Estás diciendo que eres un profesional Viviendo una mentira en el trabajo? ¿Pero no vivir una mentira lejos de él? ¿Por eso te das la vuelta Para que no vea tu mentira? Se acabó el tiempo, Doc Tengo que ir a una fiesta Pero me siento muy bien con esta sesión Y por cierto En las sesiones cuando no te doy la cara Es para no saber cuando tú mientes No puedo ayudarte si sigues así Muy bien, escuchen El chef Talbot terminó Vengan por comida Bien, reúles en todos Cumpleaños, toma una carta La que sea Ok, el rey de espadas ¿De acuerdo? Pon atención a esta carta Concéntrate en ella Recuérdala bien Ahora volverá con el resto del mazo Y vamos a mezclarlas una por una No sabemos dónde estará Incluso desaparecer Nadie sabe Podría terminar en algún lugar de la basura Y... Ahora haremos algo de magia Concéntrate en esto ¿De acuerdo? Redoble de tambores Muy bien La mano al frente ¡Banana! ¡Banana! Y ahí está ¡Wow! Por el pequeño Sean Ese es mi muchacho ¿Cómo va la terapia obligatoria? Un golpe en la cara Sería mejor que ver a esa psiquiatra No entiendo qué cree Marx Que lograré con esto ¿Me ayudará con mi dolor? No te preocupes Lleva tiempo Sí Pagar impuestos Me ayudará Con mis problemas Los políticos Han hecho cosas peores que yo He escuchado cosas buenas De la doctora Ross Al parecer ayudó A un par de policías Que tenían problemas Creo que eso debería motivarte Seguir trabajando Y tú manteniéndote bajo control Es la motivación que necesito Mira Estaré aquí para apoyarte Hasta que el día Que me retire Me mude con mi familia Miami Y abra mi propio bar Entonces estarás por tu cuenta ¿Ok? Nunca te librarás de mí Tendrás que sacarme de tu bar A las 4 de la mañana ¿Qué día? Parece que fue ayer Cuando No podía venir a casa Él tenía problemas en la escuela Y siempre estaba molesto conmigo Ahora Él juega en la liga juvenil Hiciste un gran trabajo Criándolo, Jay No fui yo Fue gracias a Lina Si no fuera por ella Ni yo mismo sabría que hacer Disculpen, caballeros El Departamento Federal Terminó sus investigaciones Así que Creo que tendrás Que trabajar ¿Cómo van las cosas? No se preocupen Por sus trabajos O el mío ¿De acuerdo? Nuestro trabajo Es impecable Así que estamos bien ¿Ok? Muy bien Gracias por venir, jefe Ah, por favor Fuera de servicio Soy James Tenemos mucho tiempo ¿Sí? Estamos bien Estamos bien Buena suerte James Estoy preocupado No sé si podrá con esto Oigan ¿Qué pasa? Ya estamos por partir el pastel Bien A las tres Uno Dos Tres ¡Feliz cumpleaños, John! ¡Bien! ¿Pediste un deseo? Sí nena, eres la mejor ¡Te amo, maldita sea! Por Dios Romperé ese trasero más tarde Deberías tener cuidado Son malas para la salud Oh, no, 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 no No, mi Sacha No, 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 no Ella es exclusiva VIP Solo para mí Sí, supongo que te da Descuento por ser cliente regular No, 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 no Lo siento, viejo No es así Nos casaremos Mañana En México Alquilé una villa En la costa Será maldita Mente ridículo Felicidades Gracias Otro trago, cariño ¿Acaso se hace algo más aquí? ¿Y sabes qué? Dale uno a mi nuevo amigo Necesito todo el buen karma Que pueda conseguir ¿Sabes que tu padre Te ha estado buscando? Lo llamaré después Pero está preocupado Así que todos lo estamos Ya no trabajo más para ustedes No, no estoy hecho para este tipo de trabajo No sé qué quieres que diga Mira, no quiero que te quedes atrás Eso es todo Tengo mi salud Tengo mi chica Y ya no necesito Que tú O mi papá Me sigan protegiendo Estoy listo para el mundo real Muy bien Si eso es lo que sientes Solo tengo una cosa para decirte Buena suerte Nena Ve por tus cosas Aún tengo que bañarme Solo Haz lo que te digo Yo pago eso Sé que eres responsable ¿Esta semana es la feria de ciencias? Sí, papá El jueves por la noche La señora Kionons Quiere que hable de solubilidad ¿Solubilidad? ¿Y qué hay del volcán Que habíamos planeado? Su maestra le dijo Que eso era inspirador Y como su padre trabaja en control de drogas Y se supone que ahora soy experto en química Tengo miedo, papá Esta clase es muy difícil Ey, tranquilo, amiguito Cuando regrese, haremos tu proyecto No estarás programado para una misión en encubierto pronto ¿O sí? Tuve suerte los últimos tres meses sin una misión así Y espero que esa racha se mantenga ¿De acuerdo? Te veré luego, nena Y tú... Dame ese puño Quiero verte estudiando cuando regrese ¿De acuerdo? Está bien, papá El Hotel Casino Testa Rosa Celebró su primera recaudación de fondos para caridad anoche Y el magnate del Hotel Lawrence McLelland Recaudó 2.5 millones de dólares en ayuda Para el Hospital Infantil Metro Stage En un intento de recaudar más donaciones El Casino llevará a cabo un torneo de póker con celebridades... Solo quiero agradecer a Lawrence por toda la ayuda que ha brindado a la fundación y al resto de los niños Porque sin su ayuda no sé dónde estaríamos ahorita Exactamente El Testa Rosa ya ha ganado más de 250 millones desde su gran inauguración ¿Dónde estás? Volvemos contigo, Charles ¿Qué te dijo Marks por la llamada? Algo de una sobredosis, no fue específico al respecto ¿Sobredosis? Se supone que manejamos esto en el cuartel ¿Por qué nos necesita aquí? No lo sé, dijo que era de prioridad alta Pero ni siquiera veo vehículos de la policía ¿Qué será lo importante? Mi viejo me matará Brian, Brian, cálmate No puedo calmarme, ¿qué se supone que haga? Escucha, escucha, lo tengo controlado Llamaré a tu padre No, 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 no puedes hacerlo Escúchame Ya la he cagado muchas veces, nunca más No te preocupes por eso Brian, cálmate, para, detente, detente Chicos, vengan aquí rápido, por favor Lo siento Echen un vistazo rápido El vaso, el vaso de ahí Ah, mierda Brian, Brian Sí Escucha, yo me encargo, ¿ok? Yo me encargo Eres la única familia que me queda Por favor, no digas nada Por favor Bien Gervino, hazme un favor Lleva a Brian a otra habitación, rápido ¿De acuerdo? Y regresa a revisar la evidencia Jefe, ¿qué tenemos aquí? Esta es... Lalira Sorensen También conocida como... Sasha Empleada del club Para caballeros Hunsuckers Murió hace unas seis horas ¿Dónde estaba el chico? Estaba en el vestíbulo Buscando Boletos para México ¿México? Sí ¿Qué opinan? ¿Qué encontraste? Bueno Sin signos de lucha No forzaron la entrada Pero su aliento Almendras A eso olía cuando entré Ese vaso de café Lo bebió y murió en 15 minutos Seguro lo bebió con crema sabor almendra Sí Tienes razón Chicos Háganme un favor Necesito que lleven Los videos de vigilancia están listos Estaré ahí en un minuto Lleven a Brian McAllen A la casa segura De la ruta 10 Espera, Marks Es sospechoso de homicidio No es un testigo material No lo llevaremos Necesito que me hagas un favor Necesito que lleves a Brian McAllen A la casa segura De la ruta 10 James Escúchame, ¿sí? Todavía trato de entender Cómo llegaste aquí tan rápido Así que hazme un favor, ¿sí? Me dirás por qué este tipo rico Y este niño Son tan importantes para ti Kate Necesito un favor Necesito un favor Lleven a Brian McAllen A la casa segura De la ruta 10 No puedo creer Que las últimas personas Con las que he abierto mi corazón Sean policías ¿Quieres relajarte? Ey, ¿cuánto tiempo estuviste siguiéndome? No hablamos de investigaciones abiertas Oh, lo lamento Ahora ni puedo charlar con ustedes Estuvo bien cuando me tomé Solo unos tragos con tu compañero Solo cállate, por favor Tenemos que hacer un largo viaje Relájate ¿De qué trago está hablando? Escucha, no me hagas empezar No me importa, ¿de qué habla? Jay, no enfrente del testigo de Marks Ah, bien Estuvimos con unas chicas anoces en Honsackers Lo siento, pensé que a un idiota como tú Le vendría bien algo de eso Ya sabes que se vacíen un poco Dios ¿No eres muy optimista para alguien Que su novia acaba de morir? Estoy intentando averiguar ¿Quién me tendió una trampa? ¡Cierren la maldita boca Antes de que esto parezca un trío! ¿Y tú? No tienes 7 años Siéntate bien Y tú deja de hablar Enfrente del testigo Tenemos un largo viaje por delante Espera aquí Anoche estabas hablando de renunciar a tu trabajo ¿A qué te dedicas exactamente? ¡Ja! ¿En serio quieres saber? Es lo único para lo que soy bueno además de inhalar Veo la televisión Todo el día Para mi papá ¿Ver televisión? ¿Te refieres a ver las cámaras de seguridad del casino? Sí, sí Bingo Entonces ¿Este tipo de Honsacker era tu supervisor? ¿Sabes? ¿Qué carajos importa? Bien, mi buen padre me pondrá en un vuelo al maldito Panamá Ni siquiera debería hablar contigo Probablemente estás involucrado Escúchame, ¿ok? No puedo ayudar A menos que sepa quién está detrás de ti Así que ¿por qué no te relajas un poco? Déjame ponerlo en palabras que puedas entender No es de tu maldita Incumbencia ¡Oh, mierda! ¡Qué dios! ¡Corre! ¡Corre! Tengo algo Para ti ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Aplica presión! ¡Oh, mierda! ¡Ayuda, Jay! ¡Cállate solo! Respira Respira, vamos ¡Carajo! ¡Viejo, está muerto! ¿En qué carajo nos metimos, Stokes? ¿Qué tan segura era esta casa segura? ¿Cómo? Someta Hagan Lo que debe hacerse Jefe, debe pensar racionalmente ¿O qué? La evaluación se acerca Y... ¡Cállate Miller! Encuéntrenlo Ahora Mira Larry Quiero que sepas Que me tomaré esto personal ¿De acuerdo? Por mí Pero necesito tu total Cooperación ¿De acuerdo? ¿Quién le hizo esto a mi hijo? No puedo decirte eso El mismo viejo Jimmy Aún eres un explorador después de tantos años Mira Creemos que quizá Brian Se involucró con un traficante No estoy seguro Estamos investigando ¿Ok? Brian no se metió en ese mundo A pesar de su problema No lo sé Quizá era alguien con quien Tuvo algún problema Algo sucedió Quizá en rehabilitación No Pero la prensa inventaba mentiras Todos los días ¿Con... ¿Con quién dormía? ¿Qué drogas consumía? ¿Con quién se peleaba? ¿Revisaste su Twitter Por las amenazas de muerte? Lo haré En serio Estamos revisando todo Nada pasa desapercibido ¿Ok? Te lo prometo ¿En algún momento te dijo Por qué... Por qué te pidió ayuda a ti En lugar de a mí? Esperaba que tú me dijeras eso Le di muchas oportunidades De enderezar su vida No sé qué más podría haber hecho Ahora solo puedes amarlo ¿Ok? O arrojar tierra A su tumba Esa es la realidad Que debo aceptar Afortunadamente Su madre no tendrá Que ver esto Mira Larry Tienes mi número Si llegas a necesitar algo Cualquier cosa que sea Quiero que mates al bastardo ¿Tengo tu palabra? Linda Perdón Jason No me llamaste Lo siento Sí, lo sientes Estábamos preocupados Tuve mucho papeleo En el día de hoy Bueno Sean te espero despierto Toda la noche De verdad Quería estar aquí En serio Vi cómo mataron Al hijo de Laura Esmaquilanoi ¿Qué? No quiero hablar De esto ahora Te lo explicaré Todo en la mañana ¿Ok? No quiero que estés Enojada Quiero estar ahí Para Sean Te lo prometo ¿Odrien? Diga su nombre Para el registro Por favor Se lo pediré De nuevo Diga su nombre Para el registro James Marks ¿Cuánto tiempo Ha estado en la DEA? 22 años Pero eso ya lo sabes Quiero hacer esto rápido Al revisar sus casos De alto perfil Nos desconcertó Las preocupantes estadísticas De su división El testigo vital Fue asesinado Dentro de su centro de mando Un agente Bajo su mando Filtró Pruebas del caso Espera Espera Adrien Identidades de gentes Encubierto Comprometidas Diriges un show De payasos Me alegre mi equipo Hable por sí mismo ¿De acuerdo? Nuestros arrestos Nuestra confiscación De narcóticos Impecables Mis hombres Tienen grandiosos Instintos Instintos Como cuando le pediste A Miller y Stokes Que escoltaran Al difunto Brian McKellen Fuera de nuestra jurisdicción Para protección De testigos ¿Leíste el reporte? Le hice una pregunta Agente Marx Adrien Esto Es mierda burocrática Y lo sabes Dime algo James ¿Tú y Lawrence Eran amigos Con beneficios? Larry y yo Servimos juntos En Irak En la misma unidad También sabes eso ¿Ok? Adrien Tuviste un caso En 2012 Club Illusions Requisaron Cinco millones En metanfetamina Y cierto nombre No apareció En los periódicos Le hiciste un favor Manteniendo a su hijo Fuera de prisión Ahora estás haciendo Suposiciones ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, eh? ¿Quieres esto? ¿Esto es lo que quieres? Adelante Tómala Agradezco su inútil cooperación Bueno Caballeros Es bueno tener compañía Para Mi descanso indefinido ¿Te suspendieron? Dicho así Suena feo Pero Sí Marx Lo siento Sin disculpas Yo soy el responsable ¿De acuerdo? No pueden hacer No, no, mira Solo hacíamos Nuestros trabajos Le mentí al FBI ¿De acuerdo? Ustedes están bien Es mi culpa ¿Eso es todo? No puedes solo Tirarte y morir Te ves pelear Escucha El departamento Estará asignando A alguien para el puesto Mañana en la mañana ¿Qué hay de su meta? El caso Está abierto Cuando reasignen A alguien Cerrará El nuevo comando Se encargará de todo Mientras tanto Cuiden su trasero Cuiden Su Trasero ¿Cómo vamos a hacerlo Si nos ponen un político En tu asiento? No vamos a poder hacer nada Jefe Sí Claro No lo harán Tomy Debemos hablar De mi pago Eso lo discutiremos Después de que me sirvas Mi trago De acuerdo No gano Lo que necesito Para vivir ¿Cómo que no ganas Lo que necesitas? ¿Cuánto crees Que puedes necesitar? Creo que necesito Más dinero ¿Necesitas más dinero? ¿No tienes unos zapatos Gucci En los pies? Yo los compré ¿Y quién crees Que te dio el dinero? Apenas es suficiente ¿Apenas es suficiente? Oh, mira eso ¿Por qué no Tomas un par de dólares? Hoy lo hiciste muy bien Ve a comprarte algo lindo Y nos vemos mañana Buenas noches, Tommy Buenas noches Carajo Siempre quieren dinero extra Te solicitan, Tommy ¿Qué pasa? Hay un caballero Para ti por ahí ¿Un qué? Hay un caballero Esperándote Vino a verte ¿Cuánto lleva aquí? Acaba de llegar Preguntando por Sasha ¿Te encargas? Sí, ya puedes ir De acuerdo Tommy C El único e inigualable Así que Escuché que buscas A mi chica Sasha Quieres saber de ella Es una pena Lo que le pasó a ella Y a ese chico Brian Bishop Someta ¿Lo conoces? El único Bishop Que conozco Es de los X-Men Wow, qué bueno soy ¿Qué hay de él? Trabaja para Someta Siguió a Brian De regreso al hotel Esa noche Donde encontramos A tu chica Escucha No nos metemos En los negocios De nuestros clientes A menos que molesten A los animales De la granja ¿Entiendes? Además Sasha Renunció Renunció esa noche Y se fue Así que En lo que a mí respecta A ella Ya no es nuestro problema Bien Tommy Escucha No es un secreto Que tu negocio Pende de un hilo Si no está acabado ya Y vas a perder A tu chica Por un ex adicto ¿Por qué no dar Su posición Por algo de dinero? Ey No soy una maldita rata No me vengas Con eso de la rata No soy el primer policía Con el que hablas Y si No te doy las respuestas Entonces que Siempre podemos restaurar Una orden judicial Pero sabes que No tengo paciencia Para toda esa mierda Burocrática Sabes entonces ¿Sabes entonces qué haré? Te daré una última oportunidad Tommy Pon tus manos en la Las manos en la barra Bien Bien Muy bien ¿Qué carajos viejo? ¿Qué carajos pasa contigo Apuntándome así? ¿Sabes qué? Te lo pediré una vez más Dame un nombre Quiero un maldito nombre De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Annex Annex Mike Annex Él es el jefe De seguridad En En el maldito testarosa Viejo quítame la arma De mi cara ¿Qué carajos testarosa? Eso es lo que dije ahora Quita esa maldita arma De mi cara Será mejor que no estés mintiendo Sal de mi maldito bar No me hagas volver aquí Sal de mi maldito bar ¿De qué me perdí? Tú, dinos Escuchamos que tuviste Una noche genial Oh Escuchen Puede que tenga algo Pero debe ser un secreto ¿Tu psiquiatra te dijo Que estás loco? Tengo un nombre Quizá relacionado con su meta ¿Quién? Jack Dudley ¿Dónde lo escuchaste? De... Ya sabes Cielos Aquí vamos Buenos días Damas y caballeros Como la mayoría saben El agente Marks Está de licencia indefinida Por lo tanto He decidido anunciar Al agente Tuffley Como sucesor No puede ser cierto Guau ¿Qué? ¿Miller? ¿Quieres compartirlo Con la clase? Todo bien jefa Todo... Sí Bien Está bien Podemos superarlo Sigan adelante La ex esposa se va No te sientes Quédate de pie Cierra la puerta Stokes He estado revisando Sus casos Específicamente El del asesinato De McClellan Al parecer No recuerden Que esto es La administración De control de drogas Y no el FBI Ahora este será Caso de ellos A partir de hoy Y si ustedes Desean conservar Sus insignias Bajo mi mando Se reportarán Al servicio voluntario De inmediato ¿Capish? ¿Sí? No Se dice Sí señor Agente Tuffley Sí señor Agente Tuffley Y otra cosa Miller No he olvidado Como tu imprudencia Dejó a mi hijo Discapacitado La próxima vida Que arruines Será la tuya Si te atreves A traicionarme Mi esposa Estará feliz De saber De que estamos Enseñando Los peligros De las drogas A los niños El idiota De Tuffley Lleva a cargo Un par de horas Y ya jodió Al pelotón Mira el lado Bueno Kate Ya sabes Horarios fijos Agenda libre ¿No te molesta Que ese niño Muriera bajo nuestra custodia? Yo solo quiero Conservar mi trabajo Viejo Mark se fue Y todo se fue A la mierda No quiero perder Más de lo que tengo ¿Qué encontró Parisi Sobre Jack Dudley? Magnate inmobiliario Fue uno de los primeros Inversionistas Y mentor De Lawrence Maclean ¿Hablaste con él? Ese es el asunto Murió de cáncer cerebral Hace cinco años Deja ir esto Kate Hicimos todo lo que pudimos ¿Y si el FBI No averigua que La seguridad de Maclean Estaba siguiendo a su hijo? Explícame eso otra vez Bueno Nos postulé para seguridad Del testarosa Esta mañana ¿A terapia? Necesitas una intervención Esto es lo que puso Marx en aprietos Sin vigilancia Sin órdenes Sin esfuerzos Tampoco ninguna exesposa Molestando Ella fue quien lo puso En aprietos Saltó sobre él Lo excomulgó De sus amigos Pero no lo haremos No lo dejaremos fuera Ponte en sus zapatos No quisieras Que tus amigos Te ayudaran Bueno Ahí va mi tensión Relájate Venimos a ver al señor Annex Es una habitación privada ¿Sus nombres? Soy Kendal Él es Jameson Annex nos espera Señor Aquí puerta al cielo Hay dos caballeros Kendal Y Jamison Vienen a verlo Entendido Buenos días Tomen asiento Currículos de primera clase ¿Sirvieron en Irak? Dos veces Tercer batallón Cuarto Tercer batallón Primero en Faluya Hermano Entonces ¿Por qué quieren enlistarse En las grandes ligas Del frente interno? Sus operaciones de seguridad Son de las mejores Del país Pero podrían ser Las mejores Porque conocemos El negocio Por dentro Y por fuera De hecho Mi padre Solía ser el mejor contador De Atlantic City Y estoy muy familiarizado Con el vapor Esa sensación De perder Cuando ya excediste el límite Apuesto que sí Lo siento No lo malinterpretes Soy los ojos y oídos De este establecimiento Dirijo este barco Igual que a mi infantería Eso significa Vivir y respirar Para proteger Los negocios Del señor McKellen Y debido a los recientes Eventos Estamos En alerta máxima ¿Alguien quiere matarlo? Matarlo Engañarlo Todo menos apreciarlo Yo soy el responsable De la vida En este establecimiento Pero la pregunta es Si podrán capturar A los hostiles Antes de que hagan Su jugada Depende de la jugada Miren el monitor ¿Ven esto? Este bastardo Viene dos veces al mes Para reducir La ventaja De la casa Siempre pensamos Que lo hará De una manera Pero siempre Cambia su estilo Y siempre se retira Cuando va ganando ¿Puede retroceder Eso un poco? Para ahí Acabas de encontrar Un camuflado Disculpa La mayoría De los casinos No toman en serio Las jugadoras femeninas Por lo regular Se hacen pasar Por jugadores Menos hábiles Para que no las atrapen Prueban Con apuestas mínimas Solo para asegurarse Que la dificultad Del repartidor No es muy alta Pero si juegan Cartas altas Es más probable Que el repartidor De una cara Es en ese momento De debilidad Que incluso Los mejores jugadores No conocerán Los patrones Del repartidor Y empiezan A ganar a lo grande Tu casa es robada Bien ¿Cuándo pueden empezar? Hemos sido compañeros Por años ¿Y nunca me contaste Lo de las cartas? Sí Muy gracioso Pudiste ahorrarme mucho Perdí cientos en Las Vegas Y me viste a hacerlo Mi viejo solía Enseñarles a los alemanes En las mesas Cuando llevaba A toda la familia En el puesto de avanzada Me hacía pasar Todos esos días aburridos Enseñándome los trucos Del oficio ¿Estás seguro De que tú Fley no nos atrapará? Vamos por Dios No sabe lo que estamos haciendo Bueno En realidad Quiero un encargo Enseñando a los niños Los peligros de la droga Eso sí me gustaría Créeme Que no se dará cuenta Es difícil decirlo para ti Pero Linda va a molestarse mucho Cuando se entere De que vamos a estar De encubierto nuevamente No le cuentes todo ¿De acuerdo? No es como las otras operaciones Que nos vamos Por semanas Esto es personal ¿Sabes? Esto no es por las medallas Los títulos O los aplausos Tenemos que cuidar a Marx Él siempre se arriesgó Por nosotros No dejaremos que esos imbéciles Lo jubilen Estás de buen humor Bueno Sean tuvo una B En la feria de ciencias Así que le di permiso De quedarse en casa De su amigo Y ha pasado mucho tiempo Sin que estemos solos En casa Me gustaría Me encantaría Pero Solo que Si ¿Qué? Jason ¿Aún estás ¿Aún estás molesto Por lo de la otra noche? Jason Solo queremos Que estés en casa Más seguido Eso es todo Cariño Está bien Y ahora Vamos a No Si tan solo Fuera tan fácil No es un buen momento Te necesitan otra vez ¿Verdad? Katie y yo Tenemos una vista Sobre el asesinato De Brian McLean Tenemos que ir De encubierto Al testarosa Jason Me lo prometiste Se lo prometiste A Sean Lo sé ¿Recuerdas? Lo siento Pero me necesitan Más que nunca Desde lo que pasó Con Marks Ha sido un desastre En la oficina No será lo mismo Sin él Podría recuperar Su trabajo Y regresar Está bien Si Ya tomaste la decisión Sin consultarme Así que Todo ese tiempo Que le dedicas Jason ¿Por qué no te dan Un descanso? ¿Por qué tienes Que ser tú? No puedes Solo tomarte Un descanso Solo por esta única Vez Quisiera que fuera De otra manera Pero realmente Es complicado ¿Acaso ¿Quieres saber Lo que es complicado? ¿Qué tal Tener que decirle A tu hijo De 10 años Que su papá Está en coma? Eso es complicado ¿Y sabes por qué Lo sé? Porque tuve que decirlo Tuve que decirle A Sean Que su papá Estaba en coma La última vez Que te fuiste Jay Nuestra identidad Fue descubierta ¿Recuerdas? Y tuvimos que salir De ahí Y me golpearon Estuvo horrible Pero esta vez Es diferente Porque tenemos Refuerzos esperando ¿Diferente? ¿Cuándo va a cambiar Jay? ¿Cuándo? No solo porque Tu trabajo Nos alimenta No significa Que tenga que gustarme ¿De acuerdo? Yo tomo tu lugar Cada vez que Sean te necesita Cuando necesita Su papi Y él no me necesita A mí todo el tiempo Tengo que estar Inventando Todas estas excusas Lo callé Por ti Por tu ausencia Eso no es justo Para mí ¿Recuerdas Cuando nos casamos E hicimos esos votos? Y dijiste Que entendías Mi trabajo Tú sabías Del riesgo De esto Tengo suerte Estos días Y llego a casa Sin recibir Ni un rasguño Comparado con esto ¿Qué quieres que haga? ¿Me estás pidiendo Que tire a la basura Todo lo que he conseguido? Esta casa La educación Decían Incluso mi carrera ¿Quieres que te lo deje Todo? Maldita sea Jay Dejarlo todo Porque no puedo Escoger Entre las dos cosas ¿No puedes escoger? No mames ¿Qué te preocupa Linda? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupa Que sea tan egoísta? ¿Que voy a descuidarlos Porque no soy tan bueno Como Kate Y todos ellos? ¿Que voy a terminar En un maldito hospital Para que me quede en cama Todo el año Con analgésicos? ¿Eso es lo que crees? ¿Quieres saber Que me preocupa Jay? ¿Quieres saber Que me preocupa? Me preocupa Que tenga que vivir Para ver Cuando mi bebé Tenga que leer Un discurso En el funeral De su padre Jason Eso es lo que me preocupa ¿Hola? Hey amiguito ¿Cómo va tu pijamada? Va muy bien papá Ah Iremos a la feria Más tarde Espero que no vayan solos Sus papás irán con nosotros Muy bien Escucha Sean Me iré por un caso grande Por unos días Quiero que te comportes Muy bien Y escucha a tu mamá ¿De acuerdo? Bien Lo haré ¿Sabes cuándo Vas a regresar? Solo créeme Cuando te digo Que te quiero Yo también papá Ahora Tenemos dos mil En la bolsa Otros setecientos En el área De exposición Corredores Cocinas Y estacionamientos Ahora A diferencia De las cámaras De vigilancia De antes Nuestras cámaras Funcionan bajo Un sistema A prueba De hackeos ¿Preguntas? Entonces En otras palabras George Clooney No tiene la oportunidad De abrir tu voz Vida Era de una película Que vi La única película Que veo Es en donde Un idiota Le golpea El trasero A otro El trasero El trasero El trasero ¿Sigue usando ese viejo libro, señor? Sí, bueno, los viejos hábitos de contabilidad no mueren. Es inusual verlo trabajar tan tarde. Está todo bien. No hay día en el que no piensa en mi hijo. Sin embargo, el duelo... Aún tengo un negocio que dirigir. Tal vez necesita tiempo fuera de aquí para sanar. Esto es todo lo que tengo, Mike. Te pedí que vinieras porque recibí una llamada de Metro State diciéndome que no pueden dar los 2.5 millones de dólares que tenemos para el hospital. Dos tercios nos han contabilizado. Haré que mi equipo lo revise. Que también examine la disminución de los beneficios que he estado viendo por las últimas semanas. No ayuda a mi caso con la comisión de juego para legitimar plenamente mi establecimiento. Señor, con todo respeto, hay muchísimos culpables que atrapar en esas mesas. Entonces háganlo mejor, maldita sea. Mike, lo siento. Beba un poco, señor. No puedo relajarme sabiendo que el asesino de mi hijo sigue libre. Estamos en alerta máxima. No habrá errores, garantizado. Trajiste nuevas personas, ¿cierto? Asegúrate de que estén bien revisados. Ya estamos en eso. Bien. Ya que seguirá en esto, ¿puedo sugerir que reconsidere ir al evento de caridad de este fin de semana? No es un nuevo momento para celebraciones. Lo entiendo, señor, pero con usted ahí traerá legitimidad a la casa. Muestre su fuerza para soportar la tragedia y tal vez la comisión de juego dé un paso atrás. Lo tomaré en consideración. De acuerdo. Que tenga buena noche. Hola, ¿quién habla? Nuestra operación está comprometida. Debemos proceder con el plan de contingencia. Dígame, ¿a quién quiere matar? No, Linda, no ha venido a mi casa. Siempre va a casa después del trabajo. ¿Una semana? ¿Y no te ha llamado? Espera un segundo. Deja de huir de la verdad. Linda, investigaré qué pasa. Sí, te llamaré. Agent Miller. Se acabó la sesión, fuera. No ha venido a varias de sus citas. Sí, he estado ocupado, doctora, pero usted... Parece que tiene mucho tiempo. No huyas de la verdad. ¿Esa es su manera de hacer que regrese a las sesiones? Tiene mi atención. ¿De qué hablas? No, no, hasta que... ¿Desde cuándo los psiquiatras estatales van armados? Desde que la DOJ asignó a agentes como yo para alfatear a oficiales sucios que quebrantan la ley. Pero en tu caso trabajo de manera independiente. Antes de asuntos internos trabajé para seguridad nacional, interceptando llamadas de amenazas extranjeras y vendedores escondiéndose en el país. Tenemos una pista sobre algunas importaciones ilegales organizadas por el centro ruso metiéndose en el área de los narcóticos. Una noche, este ruso recibe una llamada anónima sobre el paradero de un señor de la cocaína boliviano. Le preguntaron por un precio, pero nuestro informante pidió un funeral con ataúd cerrado. He pasado meses descifrando esa voz. Hasta el día que llegaste. ¿Qué quieres? Podría hacerme una gran carrera contra la gente que le dio a Vlad Tronchenko acceso para acabar con toda la familia de su competidor. Pero eso es nada comparado con el pez gordo que avisó al asesino de Brian McAllen desde nuestras filas. No puede ser. Ninguna de nuestras oficinas estará limpia hasta que eliminemos a todos los bichos. Hasta entonces, tú eres un bicho más. ¿Y mi carrera se acabó sin no coopero? Odiaría poner tu sexy trasero tras las rejas. La sesión terminó. ¿Dónde carajos has estado? Salí de terapia. ¿Por qué no me llamaste? Vamos, hagamos unas cuantas rondas. Dejaré de ir con la psiquiatra del departamento. ¿Por qué? Aún no terminan tus sesiones. Puedo recortar todo un año de sesión si ayudo a los reclutas. Se supone que te ayude. ¿Que me ayude? Todo lo que está haciendo esa doctora es repetir lo que quiero olvidar. No tienes idea de lo que se siente. ¿No sé lo que se siente? Estuve ahí cuando tú, cuando todos pensaron que eras impulsivo para trabajar. Estuve ahí cuando casi te matas o meta. Estuve ahí cuando necesitabas llorar porque Débora murió. No hables de mi esposa, imbécil. ¿Escuchaste? Lo demás fue insignificante. Mi dolor por mi esposa. Pasé por eso solo. No actúes como si entendieras mi dolor, imbécil. ¡Pedazo de mierda, idolista! Todas esas veces nos alejaste porque eras impulsivo. Si no hubiera hecho lo que dices, estaríamos todos muertos. ¿Me escuchas? Linda me llamó. Ella nunca aprueba lo que hacemos. Nunca lo hará. Todos esos años poniendo la misma excusa del por qué llego tarde a casa. Tener que perderme la feria de ciencias, decían sus cumpleaños. Todo se me está cayendo encima, amigo. Estoy a punto de rendirme y no puedo dejar que lo vean. Llegará la hora en que pierdas el control. Para salvarte de alguien más. Pero hasta que eso pase, nunca entenderás por lo que he pasado. Kate. Si alguna vez pierdo el control, ¿cómo voy a...? No lo harás. ¡Mierda! ¿Sí? ¿No puede esperar a la mañana? Bien, estaré ahí en 30 minutos. Lo siento, cariño. Stokes me llama. ¿Hablas en serio? Stokes y Miller son buenos tipos y todo. Pero ¿cuándo tendremos tiempo de calidad? Te consiguió un trabajo cerca de Testa Rosa. No es cierto. ¿Cuánto pagan? No sé, creo que la paga es buena. Oye, Lawrence, ¿cuánto ganarás por el espectáculo de esta noche? ¿Qué opinas sobre el casino que viene a la ciudad? Vamos, Lawrence, no me ignores. ¿Qué hay del asesinato de tu hijo? ¿Hay noticias? ¿Trabajaba para el cartel sudamericano? Acerca el monitor ocho. Vengo de visita desde California. Y... Soy muy nuevo en la ciudad. Me gustaría que vengas al cuarto conmigo para que nos divirtamos un rato. Lo lamento, pero no me permiten relacionarme con los invitados. Oh, vamos, nena. Te ves miserable trabajando aquí sola. ¿Sabes? Me excita mucho verte. Kendall, tenemos actividad en Blackjack 5. Puedo imaginar que solo traes puesto un moño mientras estás sobre mi pene. Oye, ¿vas a jugar o qué? ¿Hay algún problema? El señor Magellan me quiere cerca por protección. Reporta cualquier actividad sospechosa conmigo, de inmediato. ¿No ves que solo estoy charlando con la señorita? Y no, hermano. Estamos bien. Solo estamos jugando. El casino tiene una política estricta sobre acosar empleadas. Por no mencionar hacer trampa. Eh, yo... No entiendo del todo tu advertencia. Tal vez podrías explicármelo más claramente. Oh, sí, permítame. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Suéltame! Manténganlo así. ¿Puedes creer lo que él hizo? ¿Copia de seguridad? ¿Cuál maldita copia de seguridad? Tengo que delatar a ese tipo. ¿Viste lo que me hizo? No lo hagan, chicos. Yo me encargaré de esto. Lo sacaremos de aquí. ¿Estaba haciendo trampa? Solo estaba hablando con la señorita. Chicos, quiero explicarlo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están hoy? ¡Bien! ¡Sí, vamos! ¡Yeah! ¡Woo! Eso es lo que quería escuchar. Apreciamos todo su apoyo en mantener el hospital de niños abierto. Y el torneo de Black Jack de esta noche... Nos ayudará a recaudar más de 10 millones de dólares. ¡Mierda! Para cumplir con el sueño de los niños. Así que, sin más preámbulos, que comiencen los juegos. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas será usado en tu contra ante el tribunal. Y tienes derecho a un abogado también. ¿Qué mierda es todo esto? Los atrapé atrás, desarmando a nuestros hombres. Tienes suerte de que no te atrapé primero. Quiero gente sobre él en el momento que paguen la fianza. Nadie se mueve hasta que dé la orden. ¿Entendido? Entendido. ¿Qué haremos con Jamison? Revisan el currículum de nuevo. ¿Estás disfrutando? La verdad es que por mucho que aprecie tu trabajo, la forma en la que se está manejando es imprudente e intolerable. ¿Dónde están Kate y John? Están a salvo en mi casa. Tuve que hacer muchas cosas para sacarlos. Se corrió la voz sobre su meta. Creo que hay alguien más en esto. ¿Talbot aún tiene contacto con el Departamento del Estado? Sí. Ok, tendrá que contactarlos de inmediato. Mike Hanex estuvo dos veces en Irak y luego desobedeció a un oficial del mando y desapareció en 2007. Hizo 38 días en una prisión militar y luego fue despedido deshonrosamente. Y deshonroso equivale a cero beneficios. ¿Cuál es la relación entre él y su meta? Bueno, después de la baja deshonrosa, se convirtió en contratista independiente para el sindicato. Mercenarios asaltando cruceros, aviones contrabandeando droga. Toman el alijo y luego lo revenden por un precio más alto. Y su meta sea lo mismo cuando entramos a su tienda. ¿Crees que tenga que ver con el sindicato? ¿Que tenga? Era el segundo al mando cuando renunció. Sí, y Brian probablemente fue testigo de todo el intercambio, ¿cierto? Trató de salir. Tiene mucho sentido. Sí, con su meta fuera del camino. Ah, deja todo el mercado para Annex, menos el rastreador. Sí, sigue siendo dinero sucio. Así es. Sí, pero si tienes seguridad metida en esto, necesitaremos un ejército. Jay, tendrás que quedarte dentro. ¿Qué? ¡Mierda, no! Tienes razón. Jay, escucha. Tu cuartada está intacta. Salvaste la vida de MacLelland. ¿Cómo sabré que estarán conmigo esta vez? Iría yo mismo, pero si John y yo vamos a mil metros de este lugar, estaremos muertos. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que fui con él? Y te descuidaste por completo. Jay, era diferente entonces. Yo era diferente. Escucha, lo haremos. No, no haremos una mierda. Es la única manera. ¡No es la única manera! Entiendo lo que intentas hacer, James. La verdad lo entiendo. Pero ya perdí a mi familia por esto. No arriesgaré mi vida también. Lo siento, Kate. Ya no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Escucha, hará lo correcto. Tienes razón, Marks. Tú nos metiste en esto. Tenía trabajo que hacer, ¿sí? ¡No! Tenías una agenda. Lo hiciste personal cuando pusiste a MacLelland como prioridad. Y mira dónde estamos. No has asistido al cuartel en más de una semana. ¿Dónde has estado? En el servicio, ¿recuerdas? Me enseñaron. Enseñar autodefensa a las embarazadas de WMCA. ¿Y también te golpeaban? Sí, algunas se lo toman muy en serio, ¿sabe? Tal vez es por como me veo. Apuesto que eres muy peligroso. Yo no sabía que bromeabas, sí. Digo, no es que eso tenga algo de malo. Deja de mentir, Miller. Tengo un informe del resto de ti, tal vez en una escena de una pelea en el casino Testa Rosa. Y tengo fotos para probarlo. ¿Dónde las conseguiste? Es una nueva era, Miller. Somos como la maldita NASA. Tengo que hablar con él. ¿Viste lo que me hizo? Escucha lo que te estoy diciendo. Escucha, no es culpa de Talbot. Lo sé. Él tiene que escuchar lo que... Y ambos están despedidos. ¿Es en serio? Tu placa y tu arma. Ahora. Lo conoces. Hizo lo correcto. Recibió una bala por mí. Pero no creas que el respeto que yo le tengo te extiende a ti de alguna manera. Dile a tu compañero que traiga su trasero de vuelta al trabajo. Antes de que descuente su paga. Veinticinco años con la agencia. Se fueron a la mierda. Porque hice lo correcto. Tienes que relajarte, John. Tavli está exagerando. Te llamarán. Sí, cuando hagan el maldito ataque. Bueno. Por si sirve de algo, me puse un poco caliente cuando... No que haces idiota en la mesa de juego. Oh, ¿en serio? Bueno. Estaba de humor para una cerveza irlandesa. Así que vamos a celebrar. En mi licorería. ¡Ey, disculpa! Busca la avenida Hillside 213. ¿Hillside? Aquí es Everton. ¿Se perdieron? Para nada. Te debo una por salvarme en la vida. Solo hago mi trabajo, señor. Eres la única seguridad en la que puedo confiar. Gracias. ¿Tienes hijos? Una hija. Acaba de cumplir 13. Por Dios, crecen muy rápido, ¿cierto? Me salen ganas de pensar en sus futuros novios como tú, probablemente. Sí. ¿Cómo crees que esto llegó aquí? Cuando Brian tenía 15, él ya era... Un genio en matemáticas y ciencias. Las chicas estaban locas por él. Y le gustaba muchísimo llamar la atención. Pero lo mantuve conmigo. Tal vez solo debía entender... su sueño un poco más. Señor, se lo digo a mi hija todo el tiempo. Es mejor... estar con los libros que estarán en las calles con imbéciles por ahí, ¿sabes? Malas influencias. Siempre encuentran la manera de corromper a los que tienen potencial. Déjame hacerte una pregunta. Si... Si alguna vez le pasara algo a tu hija... y supieras quién fue el culpable... ¿Qué harías? Si alguien intenta lastimarla... nunca verán la luz del día otra vez. Nunca. Las cosas que hacemos por nuestros hijos, ¿cierto? ¿Resistes otra milla? Déjame un segundo, señor. Estoy listo, señor. ¿Sí? Sí. Vamos. ¿Papá aún no responde? Ya viene. Estoy segura de eso. ¿Pero a dónde fue? Ya te había dicho... que él trabaja mucho... para mantenerte a salvo. ¿Estás enojada con él? Es papá. Es papá. Quédate aquí, Sean. ¿Señora Stokes? Sí. ¿Quiénes son ustedes? Su esposo. Trabaja para mí. Sí. Oye, Miller. Todo está descontrolado aquí en la oficina. ¿Qué es lo que pasa? No es lo que tú crees, Parisi. ¿Llegó esa información que Jay pidió hace tiempo? Hice un chequeo que se remonta a 15 años atrás. Y además de bienes raíces... Jack Dudley fundó su centro de recreación de Guestai para los niños de la calle. Y Maclellan era el encargado de las operaciones. ¿Maclellan lo hizo laboratorio de drogas? Después de que Dudley murió, la propiedad estaba a su nombre. ¿Está estafando el casino de Maclellan? No, dejó caducar el seguro de propiedad luego de una serie de... Incidentes con narcos. La ciudad lo cerró y él se mudó al negocio del casino para renovar su imagen. Pero cuando llamé al agente inmobiliario... Me dijo que la compañía de Maclellan reactivó el contrato hace tres meses. Está creando un rastro de documentos para arruinar su vida. Escucha, contacta a Marx. Dile que nos vemos en una hora. Y no le digas a Toffley. ¿Ajente Miller? Sí. ¿Toffley quiere que vayas al cuartel ahora? Ah, ya no trabajo para él. La agente Christine Yervino fue asesinada hace una hora. ¿Qué? Sacaremos a tu compañero y a ti de la calle para protegerlos. Nunca los había visto antes. Los acaban de transferir. ¿Le importa tanto mi seguridad a Toffley que les pidió que viniera? Bueno, quiere que estés a salvo. Cierto. Tengo un mensaje para Toffley. ¿Necesita algo más? Solo relájate hoy. Aprecio nuestra conversación. Cuídese, señor. Mike, ¿qué estás haciendo? Lo que debí hacer desde que me contrataste. Aprovechando la oportunidad. Te di demasiado. Mi confianza, mi respeto. Eso no vale nada comparado con lo que gano con los drogadictos. Brian podría haber tenido un poco de esa acción, si no... Tú sabes. Hijo de puta. No perdamos el tiempo en las ganas que tienes de matarme y vayamos directo a los negocios. Diez millones se van conmigo y mi equipo y nadie saldrá herido. ¿Crees que solo te irás del estado con todo ese dinero? ¿Te rastrearán en el momento que salgas de aquí? Sí, bueno, como sea. Lamentablemente arruinaste mi operación con Someta. Ah, y por cierto, las amenazas son baratas. Yo tengo toda la ventaja, agente Stokes. Una hora es poco tiempo para respirar en una bóveda como la nuestra. Es un maldito... Suéltame, maldito hijo de puta. Caballeros, procedan con la fase 3. No sé dónde está Talbot. Busqué por todo el lugar. Saqué a todos. Voy a tener que llamar a un APB para él. ¿Dónde has estado? Debí encerrarte. Sí, quiero ver que lo intentes. Tengo pruebas de que tiene algo que ver. ¿De qué acusas al agente Tuffley? Ese pedazo de mierda ha estado avisando a Testarosa. Roban millones a cambio de droga y usan el centro de Jack Dudley para su distribución. ¿Estás viendo la mierda que tengo que soportar? ¿Cómo sabían que éramos la DEA? ¿Sabían dónde está la casa de Johnny? ¡Christina está muerta! Mentiroso imbécil. Cállate, Frank. Quiero ver su evidencia, agente Miller. Tiene toda la evidencia que necesitan. Sígueme al centro de recreación. Primero, deberíamos aislarlo, llevarnos su arma y su teléfono. Y asegurarnos de que no tenga contacto con la persona que tiene del otro lado. Por favor, deja que arreste a este... ¡Jódete! ¡Miller! Estaré ahí en 15. Asegúren la preciosa carga. Y lleven el camión por el muelle de carga, igual que ayer. Y lleva a esos dos atrás. Que el policía vigile al señor McKellan y se una a su hijo. Dijiste que nadie saldría herido. Te mentí. Te mentí. Andando. ¡Vamos! De rodillas. ¡Tú también! Cosas que hacemos por nuestros hijos, ¿eh? Sí, lo que hacemos por nuestros hijos. ¿Dónde está la bóveda de la que habla? En el sótano del edificio Jack Dudley. Yo tengo la clave. Bien, tienes que llevarme ahora mismo. ¿Quieres a tu familia? ¡Ven por ellos! Créeme, he pasado por cosas peores. Mira, intenté salvar a tu hijo antes de que Alex lo matara. Tengo que salvar a mi familia. Tengo que saber la clave. 4, 5, 8, 7. Es el cumpleaños de Brian. No dejes de presionar, ¿ok? ¿Todo bien? Dispara a quien sea que entre. ¿Entendido? ¡Vamos, gente! ¡Muévanse! Señora Alex, tenemos compañía. Entonces pelearemos contra ellos. Caballeros, pónganse en posición. ¡Ahora! ¡Mierda! Siguen aquí. Miren todo esto. ¿Sabían que veníamos? Sí. ¡Mierda! ¿Estás bien, Jay? Tienen a mi familia. ¿Qué? Alex nos encerró por aquí y tenemos exactamente 10 minutos. ¡Ajente, atrás! ¡Mierda! ¡Muévanse! ¡Quieto! ¿Qué haces, Frank? Los van a matar. Tengo que llamar a una unidad táctica. Deja que mi gente se encargue. De ningún modo. Tú me diste el empleo. Lo haré bien. Lo entiendo. Me coordinaré con los primeros que respondan. ¡Gracias! 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 Tengo que irme a darme. ¡Gracias! 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 Hace algún tiempo que cambié la clave para evitar a pedras como tú Yo siempre he estado a cargo Dame la maldita llave Estaré muy feliz de abrir esta bóveda Solo para mostrarle a tu familia que eres holgazán y un horrible marido La clave Ahora abre esa puerta o terminarás en una celda Entonces era mejor que te despidas Dile buenas noches a tu familia Perra Jason, ¿dónde está Linda y Sean? No podemos hacer nada, cambió la clave Jason, ven aquí Hay que tener fe ¿Dónde está la puerta? ¿Te tocó? ¿Te lastimó? Linda Por favor Despierta, Linda Linda, soy Jay Soy Jay ¿Te lastimó? Linda Lo siento mucho, Linda Linda Lamento haberte hecho perder tu vuelo a Panamá Pero tenemos negocios pendientes ¿De verdad quieres un beso de despedida? Lo tuve hace mucho tiempo con nuestro matrimonio Pero Esto Lo cambia todo James, ¿te das cuenta de lo que es nuestro trabajo? Meses y años tratando de mantener las cuotas Manteniendo las calles limpias ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Una medalla y un apretón de manos del fiscal general? El servicio social ya no paga las cuentas No ganarás esta discusión, Adrienne ¿Qué tengo que hacer para que me entiendas? Nunca quise que el hijo de Lawrence muriera Y te pidieron que mataras a un agente de alto rango Y lo hiciste muy fácil, Adrienne ¡Lo hiciste! Solo vete Vete, James Nadie tiene que salir herido En verdad teníamos algo ¿No? Aún podemos tenerlo Consíguete Un buen abogado Estos juegos Se terminaron Jódete tú ¡Mierda! Escuché que recuperaste tu placa El departamento de justicia se dio cuenta que se equivocaron Así que le pidieron a Marx que regrese Él en verdad cree en ti Esto cierra nuestro negocio, agente Ross Claire Puedes llamarme Claire ¿No me pedirás otra cita? ¿Prometes que mantendrás tu palabra? Esto es lo único que te une al caso de Alejandro Hernández ¿Cómo sé que no tienes una copia? Bueno, eres una marioneta muy sexy Tengo que irme Es el tipo de la oficina Él es el encargado de arriba No te preocupes, Miller Tu secreto está a salvo conmigo Y fuera de broma Llámame ¿Cómo lo tomó? Bien Está de camino a nuestra próxima cita Mark Llamó mientras estabas adentro Maclinan progresa lento Pero el panorama parece bueno Son buenas noticias ¿Estás bien? Digo La forma en que atacaste a Annex Nunca te había visto así antes No paso ni un minuto sin desear haberle disparado yo a ese hijo de perra ¿Para que puedas dormir bien? Chanel y Linda están a salvo Aún así intentó llevárselos Ahora cada vez que tengamos un caso tengo que preocuparme porque algo les pase otra vez Aquí le estoy hablando ¿Sabes? ¿Sabes? Deseo todos los días que alguien encuentre a ese maldito enfermo que mató a Débora Escucha No hay día en que no me arrepienta de las cosas horribles que hice Todos los errores que cometí No hay nadie que me perdone Mira como eres conmigo ahora Intenta borrarte el dolor de caminar en mis zapatos No sabes como se siente No tienes que justificar nada de lo que hiciste ayer En lo que a mi me respecta Tienes razón No he estado en tus zapatos y no quiero Todo lo que quiero saber Como tu compañero Es si quieres pasar el resto de tu vida sobreviviendo O quieres vivir Quiero vivir No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber No hay día en tus zapatos y no quiero saber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!